El sindicato Comisiones Obreras ha reclamado este jueves el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas que prestan el servicio de TASI y de VTC, así como que se vele por unas condiciones de trabajo dignas en términos de convenio, salarios, control horario, prevención de riesgos, derechos sindicales. El sindicato ha criticado las jornadas de esclavitud a las que son sometidas sus plantillas, con bajos salarios y condiciones de trabajo precarias, o la falta de regulación laboral concreta y muchas veces operando como falsos autónomos o contratos por ETT. En opinión del sindicato, la solución del conflicto pasa por la definición de modelos de movilidad en términos de transporte público como derecho de ciudadanía.